Creo que hemos podido realmente acceder a muchas de las cosas que los gatos realmente necesitan. Un abdomen tono muscular, un abdomen pronunciado, unos ojos expresivos en forma de limón, estol leve, un hocico ancho fuerte. En el noveno lugar tenemos este cerqui relojero, es un macho, me gusta bastante esa cabeza redonda, una frente ancha, unas orejas medianas, esos ojos grandes, redondos. Tenemos la presencia de esos rizos sueltos en todo el cuerpo, sobre todo en la parte del collar y en la cola. En el octavo lugar tenemos un scottish furlong head, visualmente bastante redondo, unos ojos redondos, bien expresivos. Tenemos unas mejillas prominentes, esa expresión dulce, un cuerpo redondiado, tenemos las orejas pegadas hacia adelante. En el séptimo lugar tenemos este american furlong head, es un macho, me gusta bastante las orejas curvadas hacia atrás, formando ese arco bastante característico de la raza. Tenemos esos ojos en forma de nueces grandes, una nariz recta, cuerpo rectangular, una cola bien emplumada. En el séptimo lugar tenemos este British short hair, unos ojos grandes, expresivos, con un tono que es bien fuerte, unos hocicos redondos, unas mejillas altas, redondas, un cuerpo bien desarrollado, con buen tono muscular, ese pelaje bien denso. En el quinto lugar tenemos este exótico, me gusta bastante el cuerpo, cobi, robusto, me gusta la expresión de los ojos redondos, orejas medianas, posicionadas en el contorno de la cabeza, me gusta la simetría que hay entre la frente, la nariz y el hocico. En el cuarto lugar tenemos este Japanese cocktail, me gusta bastante la cabeza en forma de triángulo, que se forma de la punta de la nariz a la punta de las orejas, un cuerpo esbelto, con un buen tono muscular, la colita en forma de pompón, característico de esta raza, unos pómulos altos, esa nariz larga. En el tercer lugar tenemos a este avicinio, un macho, me gusta bastante lo estilizado que luce, el color que tiene bastante profundo, ese tiquín uniforme, esos ojos almendrados, esas orejas altas, anchas, alertas, me gusta bastante el perfil, el hocico que tiene, es un gato muy estilizado, muy elegante. En el segundo lugar tenemos a este ejemplar de la raza persa, me gusta bastante la expresión de los ojos, bien alineadas, esas orejas medianas, posicionadas en el contorno de la cabeza, ese cuerpo cobi, bien cuadradito, un excelente manto, muy bien presentado. En el primer lugar tenemos a esta hermosa ejemplar de la raza men con una hembra, me gusta bastante la posición de las orejas altas en la cabeza, grandes, un poco inclinadas hacia los lados, me gusta bastante el stod, el hocico cuadrado, ese cuerpo largo, fuerte. Felicitaciones, ese sería mi mejor gato. Muchas gracias. Felicitaciones.